Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal, bienvenido a este vídeo, yo Eduardo, ¿tú? Genial, un gusto tenerte por acá, en este vídeo le vamos a ver sobre cómo decir verdades incómodas pero sin ofender a nadie En este vídeo lo he pensado bastante y quería hacer un guión para ver más o menos qué decir Pero como tengo tantas cosas, tantos ejemplos que darte, por eso he hecho unos apuntes Tres pasos, ¿cómo es que puedes decir lo que tú piensas sin caerle mal a nadie? Eso es algo que me pasa muy seguido porque tengo varias opiniones que discrepan de lo que las personas piensan Pero he encontrado una manera de cómo decirlas sin que las personas se sientan ofendidas Y aquí al final del vídeo te voy a dar tres pasos bien sencillos sobre cómo tú puedes aplicarlo Y decir lo que piensas sin caerle mal a nadie Vamos a empezar con tres ejemplos que yo creo, que yo pienso, pero a mucha gente le parece controversial Y te voy a enseñar a cómo decirlo sin que la gente se ofenda o sin que la gente te mire mal o se resista a tu opinión Vamos a ver, el primer ejemplo que lo tengo aquí apuntado es que los dioses no existen Yo pienso que los dioses no existen, pero ¿cómo lo vamos a decir a alguien? En primer lugar aclarando y reconociendo que yo me puedo equivocar y puedo estar errado en este modo de pensar Y te doy la razón en la forma que tú piensas, en las creencias que tú tengas Te doy la razón que tú creas y pienses y tengas fe en lo que sea Porque bien, desde niños nos han educado con cierto tipo de creencias, con cierto tipo de religiones Y es normal que las personas ya de adultas tengan cierta inclinación a cierta religión Y eso está bien Sin embargo yo pienso que las religiones, que los dioses, que han sido inventados y creados por comunidades Por personas, por grupos de poder Para de alguna manera tener un control sobre las personas Decirles qué hacer, enseñarles a obedecer Decirles cuáles son las cosas morales, las cosas éticas De alguna manera sirve para tener cierto control sobre la gente Pasamos a la siguiente verdad controversial Las personas no saben comer Aclaro que yo también me puedo equivocar en este sentido Porque yo no soy un experto en nutrición No soy el mejor nutricionista No he estudiado esa carrera Y te doy la razón de que puedas comer y alimentarte con lo que mejor te parezca Con lo que encuentras a la mano Con lo que nos han enseñado, con lo que hemos sido criados Comer lo que nos llena, comer lo que nos da placer Comer lo que esté a la mano Sin embargo yo pienso que nuestro cuerpo no necesita muchos alimentos Que usualmente usamos en la comida Por ejemplo no necesitamos azúcar Porque el azúcar produce glucógeno y nos engorra y produce muchas enfermedades Sin embargo para tener energía podemos hacer otras fuentes Como las grasas saludables, las proteínas, los vegetales También no necesitamos arroz ni panes Porque son carbohidratos blandos que si bien producen energía Pero comerlos en exceso es que produce exceso de glucógeno Y problemas a la salud Puedes reemplazar el arroz con papas, con quinoa, con otros vegetales Que van a complementar tu dieta y generar una alimentación sana Eso es lo que pienso Ejemplo número 3 La comunidad LGTBIQ+. En primer lugar aclaro que yo me puedo equivocar con mi punto de vista Yo me equivoco todos los días y tengo muchos errores y pensamientos Reconozco que tú puedas pensar diferente Acepto que tú tengas una educación más correcta y todo Pero mi punto de vista es que todas las personas son libres de hacer lo que quieran Y pensar de la manera que deseen Siempre y cuando esto no afecte a los demás Deberíamos pensar como el filósofo francés Voltaire Que hace unos años escribió su redacción, un libro, una obra sobre la tolerancia Tolerancia significa aceptar a otra persona así no piensa igual que uno En la época de Voltaire había una controversia entre cómo las personas interpretaban la Biblia Estaban los puritanos, los de la iglesia católica que querían tener toda la razón Y los protestantes que tenían otra interpretación de la Biblia Entonces entre ellos había guerras, había peleas Entonces había un montón de problemas A lo cual Voltaire, el filósofo, dijo que la mejor solución para vivir en paz y en armonía Es tener tolerancia, aceptar los pensamientos de la otra persona Sin violar su libertad de pensamiento, sin ejecutarlo, sin condenarlo Y así todos viviríamos en paz ¿Te parece esta buena idea? En fin, los tres pasos que he usado te explico a continuación Aquí te explico cómo es que he hecho estas cosas para poder explicarte mi pensamiento, mi opinión Sin tratar de ofender a nadie, siendo totalmente transparente Y que pueda ser aceptado mi modo de pensar también Número uno es aclarando y reconociendo que uno es humano y se puede equivocar Tú tienes que aclarar y reconocer antes de dar tu discurso De que puedes estar equivocado, de que también te puedes equivocar Cuando tú te abres, la otra persona de que te está escuchando también se va a abrir A aceptar nuevas ideas, a reconocer que está equivocado Esto se llama el efecto espejo, algo así, me lo he inventado Pero cuando tú aceptas algo, la otra persona también se pone aceptable o receptible, se dice Y entonces la comunicación puede fluir Número dos, tienes que darle la razón, aceptar sus creencias Para que esa persona te acepte, para que tu interlocutor acepte lo que tú vas a decirle Para que acepte tu punto de vista, o al menos para que te entienda Tienes que darle la razón en sus creencias actuales Que es lo que esa persona está pensando ya Por ejemplo, aceptas que la persona se ha estado alimentando de cierto modo O que la persona cree tal cosa, acéptalo Cuando tú lo aceptas, le das la oportunidad, la segunda oportunidad de que te acepte también Acepte lo que tú vas a decir Y paso número tres, es decir lo que piensas Es decir lo que ya tienes que decir Entonces recapitulamos, paso número uno Yo acepto que me puedo equivocar, a veces me equivoco, tengo pensamientos cerrados Paso número dos, te doy la razón en lo que tú piensas Acepto que tú creas estas cosas, esto y lo otro Sin embargo, yo pienso que las cosas son este modo, esta manera, este es mi punto de vista Y podemos llegar a un consenso, podemos creer, somos libres de pensar en lo que uno desee Sin ofendernos y sin llevarnos mal Estas ideas pueden convivir, pueden vivir juntas El universo es muy múltiple, es variado Y la libertad de opinión es amplia, cada uno es libre de pensar lo que desee Y ser feliz a su propio modo Ahora cuéntame, ¿a ti qué verdades incómodas te cuesta decir? ¿Qué son esas cosas que siempre que quieres comentarlas te generan cierta incertidumbre? Ah, lo voy a caer mal, mejor no lo digo, mejor me lo guardo Escríbeme en los comentarios, te leo y te voy a responder Más o menos qué es lo que yo pienso sobre lo que tú piensas Este es el video de hoy, gracias por verlo hasta el final Soy Eduardo tu amigo, suscríbete si te gustó el video Dale un me gusta, deja tu comentario Y nos estamos viendo en el siguiente video que también va a ser super chévere Saludos desde Perú Y nos vemos en el siguiente video Chau chau